La perra de ayer, la que yo no la había puesto bien, la otra si se mueve en este mes o por el primer día de agosto, de septiembre, donde se va a lunar, a diciembre estarían los perros, que todos parecieron el año final. Esta salida al abuelo, cabezones, al abuelo, todos son cabezones, son tremendos cabezones.